Hola, buenos días. Un saludo a las noticias de Javier Mesarret. Y soy Manolo Rubio, artista de la Falla Infantil de Cuba Literato Azorín. La Falla de este año es una caja de música que gira en torno a todo lo que es el mundo, el tiempo. Siempre nos vamos marcando por todo el tiempo. Y las estaciones del año, que nos van marcando también el tiempo, y luego tenemos representados por cada reloj, cada continente, su capital, el horario, con las diferencias que existen. Aquí tenemos los duendes que van engrasándonos todo para que todo funcione correctamente. Y luego aquí abajo está un mundo visto por los niños, que todo es de color de rosa, y cada uno lo ve a su manera y cada uno lo ha puesto su parche en particular. Luego tenemos aquí, desde que el sol se levanta, son unos teatros, desde que el sol se levanta, desayuna, gimnasia, hasta que la luna se va a la cama y sale por allá detrás. Entonces, si te das cuenta, cada horario lleva, cada continente tiene su propio horario. Y en fin, pues esto es más o menos todo lo que trata la falla. Está la fábrica de las nubes, que está arriba. Luego tenemos lo que fabrica los truenos, y son todo niños. Y esta es, como digamos, la diosa del tiempo, que es lo que teníamos en la exposición. Es la que marca todo el tiempo. Bueno, Manolo, ¿qué supone plantar en especial para una de las fallas, que el año pasado fue un referente en cuanto a premios, y este año también aspira a convertirse en visita obligatoria? Muy contento, son muchos años con ellos. Y yo es que vengo aquí, es casa. ¿Dónde vas? Voy a casa, a Valencia. Oye, ¿cómo definirías un poquito tu falla? ¿Elegante? ¿Fina? Es como un juguete para una niña para su habitación, creo. Exacto. Oye, un poquito también, ¿qué destacaríamos de la pintura? Sí, son líneas muy pastel, que entran sin perder la fuerza del color, ni la entonación, tiene mucho trabajo. Y sobre todo, pues eso, tiene un valor tonal bastante importante, que es bastante difícil de sacar, porque aparenta sencillo, y la sencillez es lo que está lo complicado. Y llega a todo el mundo, creo yo. Bueno, muchísimas gracias, Manolo Rubio, por esta explicación de la falla infantil Cuba Literato Azorir, y que es de la sección especial.